Uy, está lloviendo, eso me gusta Mugar contra el DIM Uniforme blanco seguramente En efecto, uniforme blanco contra Grita el pueblo clamoroso Hoy el DIM hace los Vamos No, Oscar Rodas No, Oscar Rodas Dios mío Homosexual, pero marica también es como Una palabra que se usa mucho entre amigos Para saludar más informalmente Obviamente ¿Qué haces, marica? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué hace? Es un insulto, pero también es un saludo Y me acaba de marcar el Medellín Pero si quiere insultar puede decir eso En Colombia si tienes amigos le dicen marica Sí, sí, sí En Colombia las droceleolas las mezclamos muchísimo Es cierto No la pechemos contra el DIM Por favor Por favor Centra Centra Omar Copete Palo No, me jodas Tremendo palo Quintero Uff Tremenda tapadota Colombia Las groserías mezcladas son peores que un trabalenguas de tres tristes tigres Esta es su oportunidad A ver Por ejemplo un tío Que es bien grosero Le gusta multiplicar las groserías Empieza con Y luego dice doble Luego triple Luego Tetra K3 Pincha Y va aumentando Para aumentar su poder devastador Y expresar más rabia No Juliana un chico Dale Uff Gol 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 Que gol más impresionante Empata en un abrir y cerrar de ojo Empatamos Uy, uy, uy Será que hubiera sido tremendo Que se hubiera metido después de ese rebote Hubiera sido tremendo blooper Pero no Obviamente se celebró el gol saltando Normal sin ser loco Ahora jugó de pana alegrada Se quita una cabecita Y se quita el pantalón rompen todo Otro tiro de esquina Otro tiro de esquina Para Santa Fe No, no Fue doyón Uf, nadie, nadie llegó Nadie llegó Pero si llega Un chico Fuera luego Un chico jugó Jugó la otra banda Un chico nos vamos Un chico Un chico corre Un chico Uf No, copete Dios mío Ese pie lo tiene torcido Que jugué madre Gol de Omar Vamos Se la guía contra Ahí los goles Pero no importa No puede El juego no puede Con tanta calidad Ah, perdón Quisque no hacer La gracia X de LOL Grande Omar Pérez Zabaldín Uf Eso Amaya 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 Copete Nos vamos Copete Los corrodas Uy, se fue Se fue Se fue Se fue Se fue No se fue No se fue Cuando tengo Una vez le voy a poner Lucía Fernanda Para llamarle Lucifer Uf Ha sido Tremendo Golazo Diversión asegurada Si o no Uf Oscar Rodas Oscar Ayyy Me salió Que si Cris Puedo pasar Por mi canal Puedo pasar Mi canal Dice Fran Pues pásalo Pásale A ver Cruz Gol del DIM Nos volvieron a empatar No se como Para ver Si quieren Pasar En un día Pues a ver Si quiero Ahorita Cambio Le echamos De que subes Que video subes A ver Gerardo Vedo Ya Uf Bien Anchico Ah Casi Anchico Nos vamos Anchico Es un crack Anchico No Bien Copete Vale Uf Z84 Es de El Salvador Esta es su oportunidad La verdad No Bueno Anchico No Anchico No Una vez más Anchico Anchico No Me jodas No puede ser Si sigues Describiendo Tantas guarradas Te quito El mod No Puedo Escoger Tomar A coger El bus No quiere decir De que se va A follar El bus Uf Que golazo Que golazo Y tremendo Pecho frío Al arquero Así que Coger En Colombia Es agarrar A menos De que pues Se le creara Otra connotación Pero Acá si dice Voy a coger El bus No interpretamos Malas cosas Hay más o menos Estaba cerca Tengo 22 Porque antisocial Es directamente Que odias la sociedad Y quieres hacerle daño Antisocial Es eso A social Quiere decir Que no eres muy bueno Relacionante Que soy Un imbécil O una estrella Fracasada Un crack A ver Hasta las estrellas Tienen malos partidos Uff Por ejemplo Yo Entonces Entonces Nos contó Que quería hacer Un concurso De profesores Algo así Y nos Nos pidió O mejor dicho Nos obligó Golazo A hacer un grupito Y hablar de un tema En concreto Llamado De como educamos En Colombia Y nos obligó A hacer como una especie Como de mesa Como de debate Entre nosotros De un tema Que no teníamos ni idea No nos interesaba Y también Otra anécdota Con profesores Que les cuento Uff Me voy La verdad es que Yo ya no lo soporto A ustedes Y ya me harté De ustedes Así que me voy Volvió a dar clase Si lo vimos Porque estaba en la institución Pero no nos volvió a dar clase Y menos mal Y pudimos terminar Los proyectos Y pues esa es mi anécdota Y se acabó el partido Hemos ganado amigos Que les ha parecido El stream Muy chévere Ok Seguimos líderes Con 44 puntos Voy a quitar la música Esta de mierda Goleadores Oscar Rojas Tiene 29 goles Y Copete Tiene 20 Copete Que no diría Tanto que le tiro Y tiene 20 goles Ahí El próximo juego Es contra Nacional El próximo partido Es contra Atlético Nacional En Medellín